Bien, perfecto. Besitos, chau. Adiós. Chau, solitos. Hey, guys. Sábado en la mañana. Voy camino al terminal. Porque voy a ver a mi familia en Valparaíso. Lamentablemente, voy solo. No sé, no puedo venir. Así que... Este es un plazo. Con esta cosa duermo en las noches. Bueno, charla de menos. Esta es una producción de Dian Litu. Muchas gracias. Vamos a sacar la merceda. ¡Muy bien! Vamos a sacar los chiquillos. ¡Muy bien! ¿No hubiera podido ponerlo ahí y jugar al Puchin Ball? Sí, pues. Sí, pues. ¿En serio? Vamos y volvemos, ¿ya? Ya. Voy a... ...casar Pokémon. ¿Te damos los Pokémones? Bueno, con la sobrina vinimos a buscar Pokémones. Lo chistoso que el gimnasio más cercano que hay en la casa de mi vieja... Eso es el graffiti de un volado. Y andamos hablando con el Pokéidioma. El Pokéidioma. ¡Mira ese Pokémon! ¡Qué exótico! ¡Hola Pokémon! ¡ekkayón! ¡Ah, otro! ¡T déjame hacer otro! ¡Oh, qué lindo! ¡Avek! ¡No te mueves hacia atrás! ¡No te mueves. ¡Estoy listo! ¡Volvimos! ¡Hola, Poké familia! ¿Hagarraron algún Pokémon? Seis Pokétiernos Seis Pokémones tiernos ¿Y dónde estaban? Ok, esta es la situación Anoche con las 9 de la noche me quedé dormido La idea era tomar una pequeña siesta de 20 minutos para evitar Me vino a despertar mi hermana 5 para las 12 Y ahora estamos despertando Siempre que vengo a Valparaiso me ataca una terrible alergia No sé por qué ¿Cierto, mamá? Sí, pobrecito, viene a puro sufrir a barco ¡Ya! ¡Ya! ¡Pikachu! ¡Pikachu! Este va a ser mi thumbnail ¡Ya! Suficiente Comimos demasiado Estamos súper hinchados ¿Cierto, mamá? Estamos apatonados ¡Oye! ¿Y el pijama? No La tradición Dejé la tradición atrás, Pepe ¡Qué bueno! Sí Qué pena que te fueras sin meter flores Para ayudarme un poco a sobrevivir Este episodio Quiero dar las gracias a Valparaiso Por entregar los mejores Tartes CDs que ha visto este vlog ¿Qué es esa weá? ¡Qué chucha, mamá! ¿Por qué hace eso? Tenía que sacar una foto ¡Ya! ¡Buenas! ¡Gracias! Llegamos Hoy aprendí que he hablado mucho de mi viejo Pero no he hablado mucho de mi mamá Y me ha enseñado mucho de cómo la gente aborda las cosas La eterna batalla entre el deber ser y el ser verdadero Fin ¡Suscríbete al canal! Arasser Ingrafito Uruguay ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video